Los 5 mejores maletas para scooter, descubre cuál es la mejor opción para tu scooter. Acabo de comprar las alforjas JFG Racing para mi moto y estoy muy satisfecho con el producto. Son muy resistentes, impermeables y tienen una gran capacidad de almacenamiento. Estas alforjas laterales tienen una amplia capacidad de 36 a 58 litros, lo que es perfecto para viajes largos. Además, son muy fáciles de instalar y quedan bien sujetas a la moto. Me gusta mucho el diseño y el color negro, que combina perfectamente con el de mi moto. En general, estoy muy contento con estas alforjas y las recomiendo a todos los motociclistas. He comprado el baúl universal motoscooter maleta 32 litros motocicleta para un casco color plata, portacasco modim 0866p maletero moto plata cofre moto plata maleta para vespa baúl moto blanco baúl mling motocicleta y estoy muy contento con la compra. El baúl es muy resistente y robusto, y el color plata le da un toque moderno y elegante. El diseño es muy práctico, con una gran capacidad y una buena distribución de los compartimentos. Es muy fácil de montar y desmontar, y se ajusta perfectamente a mi moto. Estoy muy satisfecho con la compra, el baúl es una excelente opción para guardar todos mis accesorios y piezas de mi moto. Me acabo de comprar la bolsa trasera seca para motocicleta Wild Heart de 70 litros y estoy muy contento con ella. Está hecha de 500 de PVC, lo que la hace muy resistente y duradera. Viene con correas de cuerda y un bolsillo interior impermeable, lo que la hace muy práctica y fácil de usar. Esta bolsa es perfecta para viajes en motocicleta, ya que es muy espaciosa y se ajusta perfectamente a la parte trasera de la motocicleta. Está disponible en un color negro atractivo y es muy resistente al agua, lo que me da mucha tranquilidad. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta bolsa a todos los amantes de la motocicleta. Este forro de maletero para Shad SH26, SH29, SH33, SH34, SH39, SH40, SH45, SH48, SH59X es un producto excelente. Está hecho de materiales de calidad y es muy resistente. Me encanta el diseño moderno y elegante. El forro se ajusta perfectamente a mi maletero y protege todos mis equipajes. También me gusta la caja de equipaje, el contenedor interior, la funda trasera y la bolsa de revestimiento de maletero SH45, inferior. Estos accesorios me han resultado muy útiles para mantener mi maletero organizado. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo a otros. Acabo de comprar el 0889WPC Plata Universal Baúl de Motoscooter Maleta XXL 46L Motocicleta para dos cascos portacascos para mi moto. Estoy muy contento con el producto. Es de buena calidad, muy resistente y con un diseño moderno. El tamaño es perfecto para guardar dos cascos, así como otros objetos pequeños. Además, la instalación fue muy sencilla. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.